Te vamos a comer los dedos a la muerte, chuparte los bolsillos mirando de frente, vivimos de la calle de tu mala suerte, somos los pirañas. Comemos de todo, no importa el sabor, lo más importante es matar el hambre. Si vas y hierro y yo, cuidamos tu debilidad, buscando un desayuno y compartirlo en familia. La pirraña, la pirraña. ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a comer calachita, fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te vamos a comer los dedos a la muerte, chuparte los bolsillos mirando de frente, vivimos de la calle de tu mala suerte, somos los pirañas. ¡Te vamos a comer los dedos a la muerte, chuparte los bolsillos mirando de frente, vivimos de la calle de tu mala suerte, somos los pirañas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No!